Lo importante de este problema es que a veces sabemos que el papá tiene miopía, la mamá usa lentes, entonces ya eso es un primer signo. O sea, gran parte de estos problemas que no podemos ver ni de lejos ni de cerca son genéticos. Entonces, si es por un solo papá, ya tenemos que pensar que lo vamos a llevar. Hay un 50% de probabilidad. Un 30%, pero si ya son papá y mamá, ya estamos hablando de un 40%. Entonces, ya es probable que este niño pueda necesitar usar lentes porque no está viendo bien. Pero también hay otros signos. A veces, en este tiempo que todos los niños no han podido salir, probablemente se hayan ido acercando a las pantallas del televisor para ver mejor. Han tratado de entrecerrar los ojos, han tratado de ver de alguna manera para poder ver mejor. Pero la recomendación es, tenga o no tenga estos problemas, que todos los niños a partir de los 3 años se tengan que medir la vista. Ah, mire. Todos. Porque hay veces que un ojo ve bien y el otro no ve tan bien. Entonces, es muy difícil para el papá o para el profesor cuando vayan a clases que alguien se dé cuenta. ¿Y cómo se da esta medición de la vista? Bueno, acá tenemos algunos ejemplos, algunas fotografías. Pero es igual como con el adulto que nos ponen precisamente este tipo de accesorios y vamos leyendo letras. Porque algunos niños a los 3 años todavía no distinguen, ¿no? Sí, esta es la A, esta es la E. ¿Cómo se da la medición ahí? Es un examen más especial para los niños, en los cuales sí van a ver, pero ya no son las letras. Van a ser figuritas que ellos sí reconocen. Reconocen una casita, un perrito, una manito. Lo van a reconocer, pero aquí viene la diferencia. La diferencia viene que hay que echarle unas gotitas a los ojos para poderle hacerle una medida correcta. Los niños, sobre todo los niños pequeños, tienen un poder de acomodación. ¿Qué significa eso? Que con un poquito de esfuerzo pueden ver. Ah, mire, ya. Y entonces el especialista le echará una gotita a los ojos para bloquear ese esfuerzo y pueda tener una medida correcta. Si no hacemos esto, entonces no le estamos midiendo correctamente a los niños. Por eso que cuando decimos hay que esperar a que se acerque para poder ver, puede ser que el niño esté esforzando, sí pueda seguir viendo y pueda tener problemas en su vida futura. ¿Cuál es el problema en su vida futura? Tener, por ejemplo, el ojo perezoso o el ojo vago que siempre hemos escuchado. ¿Y a qué hablamos cuando nos referimos de eso, el ojo perezoso? Por ejemplo, es un niño que tuvo medida, que tuvo miopía, hipermetropía o astigmatismo, o en medidas altas o en medidas moderadas, en el cual la visión de un solo ojito o de ambos ojos no desarrolla como una visión normal. Es decir, si ponemos a los niños y les hacemos leer una cartilla, todos deberían leer a seis metros. Pero estos niños no lo pueden hacer a pesar de que estén con sus lentes, siendo un ojo normal. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que evitar que estos niños puedan llegar a tener este problema y no puedan realizar ciertas actividades cuando sean adultos. A veces pueden ser médicos, pueden ser arquitectos y que requieran una buena visión. Hasta para sacar la licencia de manejo requiere una buena visión. Claro, pasas por esa prueba definitivamente. Doctor, y justo mencionaba un tema, ¿no? De que, bueno, ahora en pandemia muchos niños han estado en casa y lo que han desarrollado es el tema de estar pegados a los celulares, a las pantallas precisamente del televisor. ¿Esto también está afectando, han aumentado los casos de miopía en menores, en pequeños? Sí, no vas a decir que son nativos digitales. Los niños han estado excesivamente estos tiempos en todos los dispositivos, celulares, computadoras, tabletas, y eso ha llevado a que se incremente la cantidad de miopes. Ya hablábamos antes de la pandemia, porque la gente permanecía cinco a seis horas o siete horas en los celulares, en la computadora, y variaba según las edades, que estábamos en una pandemia de miopía por las largas horas de estar en estos dispositivos. Imagínense ustedes, ahora que hemos estado en estos tiempos encerrados y todos los niños haciendo clases por largas horas. Entonces, es muy probable que hayan aumentado la cantidad de miopía en todos estos niños. ¿Por qué? Porque los ojos de ellos son diferentes a los de los adultos. Nuestros ojos ya se terminaron de desarrollar. En cambio, lo de los niños no. Es un ojo que está en desarrollo. Y es probable que, por ese mismo sentido, hayan aumentado estos problemas de mala visión. Claro. Y, por ejemplo, allí un signo de decir si tiene algún tema de miopía o algún problema con la visión es que se acerquen mucho al aparato móvil, que se acerquen mucho a la pantalla del televisor. ¿Eso es un signo de alerta? Ese es un buen signo. Ese es un buen signo que muchos papás pueden reconocer en casa, sin tener mayor conocimiento. Pero la idea es que, a veces, para que lleguen a eso, es que ya la visión puede estar muy deteriorada. Entonces, la idea es que un niño que ya tiene tres años, obligatoriamente debe asistir a la evaluación para ver si tiene algún problema visual o no y si requiere o no requiere lentes. Y ese es el segundo aspecto, ¿no?, que también lo vamos a abordar acá. Si ya al niño le dicen de tres añitos, que definitivamente es una preocupación, sí, su hijo requiere lentes, ¿cómo elegir los lentes ideales? ¿Cuál es la recomendación ahí? Si un niño va a requerir usar lentes, en la actualidad, felizmente, hay muchos tipos de monturas que son muy flexibles, en las cuales se rayan menos, se rompen menos. Son, por ejemplo, el policarbonato, que pesa menos. Y hay algunos lentes que son más flexibles. Y esto permite que a los niños los puedan usar. Y lo otro es la motivación del papá, la motivación de la mamá. Y a veces, cuando se envía al nido, se envía al colegio, también que ellos, el papá o la mamá le puedan indicar, porque a veces un comentario negativo del uso de los lentes puede hacer que estos niños dejen de usarlo. Entonces, es importante que el papá esté motivado, que la mamá esté motivada. A veces dicen, no, tan pequeñito, ¿cómo va a usar lentes? No, es un problema para él, no va a poder jugar, no va a poder hacer sus actividades. Y sí pueden hacer sus actividades. Y es necesario, porque si no, puede aumentar el tema, por ejemplo, de miopía. Puede aumentar la miopía, puede agravarse o no mejorar su ambliopía. Entonces, si su ambliopía no mejora, va a tener problemas en su vida futura. Ahora, hay pequeños que también presentan picazón en los ojos. Vamos a hablar de algunas características que nos han dado precisamente padres de familia. ¿Qué pasa cuando presentan mucha picazón en los ojos? ¿Es tema también que se liga a la medida de la vista? No, no necesariamente. Los niños que tienen picazón en los ojos, ver si papá, mamá han sido alérgicos, puede ser que este niño sea atópico. Entonces, la atopía es un tipo de alergia. O a veces no, pero es asmático, tiene problemas alérgicos. Entonces, también eso nos va orientando que este niño puede ser alérgico. Y para eso, ¿cuál es el tratamiento? ¿Para la alergia en la vista? Usualmente hay que evaluarlo. Hay que ver, el oftalmólogo hará una evaluación y dirá si se trata de algún otro problema o si es un problema de alergia. Si es un problema de alergia, igual que todas las alergias. Primero, las medidas en casa, la limpieza en casa, evitar todas las cosas que puedan producirnos las alergias. Y el médico le indicará unas gotitas para que el niño no se frote los ojos. Ahora, algunos pequeñitos también, como nos indica usted, están en pleno desarrollo, solo para terminar, presentan así, ¿no? Algún tipo de venitas, ¿no? Que se ven estas, o puntitos medios plomizos. ¿A qué se refiere eso? Que tengan las venitas normales o los puntos, puede ser que también cuando se frotan por largos periodos, entonces el color de los ojos cambia y eso puede hacer que finalmente hasta antiestético sea. ¿Y estos puntos plomizos son preocupantes? ¿Deberían de llevarlo inmediatamente al oftalmólogo? Sí, de todas maneras, es bueno que sean evaluados para que el oftalmólogo diga si esto le va a llevar a algún problema adicional o puede ser que sea tratado solamente con gotas. Bien, doctor, muchísimas gracias por su participación. Ya lo saben entonces, desde los tres años nos ha dicho, ¿no? A ir a una revisión médica para de esta manera estar tranquilos respecto a cómo va la visión de nuestros hijos. Vamos con más información, Lucho. Claro que sí.